Se requiere adicionar este artículo 41 que actualmente no está contemplado porque si bien en el artículo 40 del proyecto se hace mención a la facultad de garantizar los derechos de las víctimas, es importante la inclusión de este precepto contemplado en la actual ley, puesto que su eliminación supondría una violación al principio de progresividad en materia de derechos humanos. Se trata de obligaciones que no están precisadas con claridad en la Ley General de Víctimas o en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que es importante no desaparecerlos de esta nueva ley. Además, su ubicación en la Ley de la Fiscalía General de la República es pertinente en tanto se refiere a obligaciones de las personas fiscales dentro del procedimiento penal. El párrafo concreto dice, en toda investigación y proceso penal, las personas agentes del Ministerio Público deberán garantizar los derechos de las víctimas establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Víctimas, el Código Nacional y las demás disposiciones aplicables para lo cual tendrá, sin perjuicio de lo previsto, las otras disposiciones las siguientes obligaciones. Uno, coordinar con las víctimas sus representantes y organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales que las acompañan y asesoran la generación de planes de investigación y práctica de diligencias específicas que las involucren de conformidad con lo que establezca el reglamento de esta ley. Dos, proporcionar de forma clara y permanente a las víctimas, sus representantes y asesores información sobre sus derechos, sobre el estado de los casos y los actos de investigación previstos y programados, garantizando su participación en las diligencias que correspondan. Tres, dar acceso a los registros y proporcionar copia gratuita de estos en forma física o magnética solicitados por las víctimas y sus representantes. Cuatro, garantizar el derecho de las víctimas y sus representantes a presentar peritajes independientes, facilitando para ellos su acceso a los casos. Cinco, garantizar a las víctimas la protección y asistencia a los que tienen derecho por parte de las entidades públicas o privadas que correspondan de conformidad con la presente ley y demás aplicables. Seis, garantizar a las víctimas o sus familiares el uso exclusivo de la información genética resguardada en la base nacional de información genética para la identificación de cuerpos o restos humanos en el caso de personas desaparecidas. Siete, garantizar la perspectiva de género, de interculturalidad de niñez y adolescencia, así como el enfoque diferencial especializado en la investigación y ejercicio de la acción penal. Ocho, garantizar a las víctimas que lo requieran intérprete y traductor por sí o en coordinación con otras entidades públicas, privadas o personas en lo individual. Es cuanto, presidenta, muchas gracias.